Hola, hola, soy Karlyn Romero y les contaré las noticias eSports más importantes aquí en Checkpoint. Creador de PUBG asegura que el futuro de su juego son los eSports. Luego de estar en la Global Invitational de Berlín, Brendan Graham confesó estar al borde del llanto al darse cuenta de lo lejos que había llegado su creación. Es cierto que con la salida de Fortnite y Apex Legends, PUBG pasó a un segundo plano entre los Battle Royale. Pero mientras tanto su escena competitiva ha ido madurando lentamente y su creadora asegura que en unos 5 años más reinarán la escena de los eSports. Todos los videojuegos tienen sus altos y bajos. Antes fue el turno de los MOBA y ahora de los Battle Royale, así que cualquier cosa puede pasar. Riot Games anunció que la TAM se quedará sin Risk Rivals. Solo 5 regiones mantendrán este evento internacional que media a los 3 mejores equipos de cada una. Es cierto que el prestigio del evento no se igualaba con los gastos de producción al mover 6 equipos alrededor del continente, donde el calendario de competencias tenía que frenarse para que este torneo sucediera. Pero no podemos negar que para los jugadores y espectadores era una experiencia maravillosa que sin duda extrañaremos. La desarrolladora debió tener sus motivos para tomar esta decisión, aunque en el mismo comunicado anunciaron que siguen pensando en futuros eventos internacionales para la región. Minecraft eliminó múltiples referencias de juego a su creador. Aunque el nombre de Marcus Persson permanece en los créditos, los mensajes que decían The Word of Nuts o The Make by Nuts fueron eliminados del juego. Desde el 2014, Minecraft pertenece a Microsoft, que los compró por 2.5 mil millones de dólares. Desde entonces, el creador se mantenía vivo dentro del juego a través de estas pequeñas referencias. Pero ya no va más. Minecraft se convirtió en un fenómeno que revolucionó las industrias de los videojuegos. E incluso algunas escuelas alrededor del mundo han incluido el juego en su contenido escolar, donde se estimula la imaginación en el modo creativo o se enseña sobre biomas, faunas y flora. Si quieres más información, visita viaxesports.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como arroba viaxesports. ¡Chao, chao!